Bueno, vamos a ver cuál es la situación de la Florida, pero de quienes están enfrentando en primera línea lo que ocurre allí. Nos acompaña Karen Báez, ella es la directora del Departamento de Emergencia y Trauma del Centro Médico Jackson South. Gracias Karen por acompañarnos. Hoy, ¿cuál es la situación que tienen ustedes como profesionales de la salud ante esta pandemia? Muchas gracias Juan Carlos por tenernos. Bueno, hoy día nos encontramos con un número de pacientes que de verdad no hemos tenido en nuestra sala de emergencia sobre los últimos meses. La capacidad que tienen los profesionales que hay, los equipos que hay, ¿en qué punto dirían ustedes que están para atender a una población tan amplia como la que tienen en el sur de la Florida? Bueno, en estos últimos días, cuando primero empezó la pandemia, los números de pacientes, sí, lo que vimos aquí, tuvimos experiencia aquí en Jackson South, fue que los números de los pacientes se quitó casi por mitad. Entonces, de verdad que no estamos sintiendo la presión de viendo muchos pacientes. En estas últimas dos semanas, los números de pacientes que nos están entrando casi se han duplicado. Estamos viendo un promedio de 80 pacientes al día, ahora estamos más de 140, 150 pacientes del día. Y los pacientes están viniendo con todo tipo de quejas, ¿no? Mucho con la falta de aire que estamos habiendo, con hipoxemia, diciendo que el nivel de oxígeno está bajo, con la tos, con fiebre, y también algunos con sus problemas estomacales. Lo que ustedes están viendo, Karen, mucha gente no quiere usar la mascarilla, cree que esto le pasa a los demás. Ustedes lo están viviendo a diario. ¿Cómo es enfrentar ustedes el cumplir su trabajo con el riesgo de contagiarse y los dramas que ven a diario? ¿Qué le dice usted a quienes nos ven y todavía dudan de que esto es serio? Le digo, Juan Carlos, que al empezar de la pandemia, nosotros estábamos viendo los pacientes que estaban viniendo con COVID y estaban contaminados. Hoy día, la situación y en la manera que las enfermeras y los médicos y todos nos estamos enfrentando es que la cantidad de pacientes es tan grande. Estamos viendo un porcentaje de pacientes que vienen positivos, mucho más de lo que habíamos tenido de experiencia anteriormente. Entonces, claro, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y nuestra salud. Gracias a Dios, el sistema de Jackson de verdad que ha tomado muchos pasos para asegurarse que nosotros tenemos el equipo necesario para protegernos nosotros, nuestras mascarillas, nos protegemos los ojos. Pero en sí, como humano y como enfermera y como cuidado de saludidad, de verdad es casi anojante, ¿no? Ver la gente sin las caretas caminando en los supermercados o en las tiendas, no están teniendo ningún tipo de cuidado de tener distancia social entre ellos mismos. Entonces, sí nos preocupa, porque lo que estamos oyendo en las noticias es que siguen diciendo de la populación que está en riesgo. Entonces, yo creo que eso lo que ha causado es que la gente joven están pensando que los que están en riesgo son la gente con problemas médicos, la gente de 60 años o mayor. Y lo que estamos viendo nosotros es que la la populación que no está viniendo son gente relativamente joven, gente de 30, 40 años, a lo mejor jóvenes, gente que no tienen problemas médicos, pero vienen con falta de aire y cuando se le hace el examen de la COVID está regresando positivo. Entonces, sí es algo que está ocurriendo y la población joven tiene que saber que ellos también están en riesgo, perdonen, por contraer la infección COVID. Y no solo contraerla, sino transmitírsela a sus seres queridos. Y sabemos que para la comunidad latina los tíos, los abuelos, los primos son importantes y se puede dar esa transmisión. Por último, enfermera, ¿qué le dice a quienes nos están viendo y tienen otros síntomas que pueden ser del corazón, que pueden ser del hígado, puede ser del riñón, pero les da miedo ir al hospital por lo que está ocurriendo con el COVID? Juan Carlos, yo le puedo decir a usted que yo me siento más segura viniendo al hospital que caminando por el supermercado. Porque yo sé que aquí en el hospital los pacientes tienen que tener una máscara. Nosotros estamos usando los líquidos y los productos necesarios para descontaminar y limpiar las áreas. Yo me siento bien cómoda viniendo al trabajo porque yo me estoy protegiendo. Pero todo el mundo tiene que saber que la población que está en riesgo de coger la COVID es, si usted tiene un par de pulmones, usted lo puede coger y más, como usted está diciendo, lo puede transmitir a nuestros familiares mayores. Yo me siento muy cómoda viniendo al trabajo. Yo quiero que todo el mundo sepa que se deben de sentir que nosotros estamos tomando los medios, los métodos necesarios para mantenerlos a ellos, protegerlos a ellos de contraer la COVID. Mantenemos nuestras puertas cerradas, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros mismos nos protegemos para no estar contaminados nosotros cuando estamos teniendo contacto con otros pacientes que no tengan la COVID. Yo diría que ellos están muy protegidos viniendo a los hospitales para tener cuidado contra las cosas así. Karen Baez, directora del Departamento de Emergencia y Trauma del Jackson South Medical Center. Definición perfecta. Si tiene un par de pulmones, lo puede contraer y si tiene solo uno también. Muchas gracias, Karen, por estar en directo de USA. Gracias.